¡Suscríbete al canal! Chicos al fin tenemos fecha de salida y las skins in-game de la momia de este nuevo traje que va a ser un Ultimate Outfit Es un Ultimate Outfit PDP o sea creado por la comunidad Así que vamos a ver que onda eso y vamos a ver que onda la fecha de salida de algunas cositas más como algunas cajas, ruletas o lo que sea Así que chicos que les parece si de una fucking best vamos comenzando Comenzamos chicos primero que nada con estas skins que están acá que esto sale el día 3 del 7 de o sea de julio, el 3 de julio Tenemos estos trajes que están acá o así estilo, no sé a qué estilo sería esto la verdad Están bastante bien, no me parecen malos trajes, no tienen movimiento aunque son míticos, eso es raro Que sean trajes míticos y no tengan movimiento la verdad Luego tenemos este de acá con esa máscara que es media de dinosaurio, ¿no? Está bastante bien, ¿no? Medio raro el traje, ¿no? Vean las rodilleras, ojo, las rodillas tienen ahí unas máscaras medio raras Pues bueno, esto no se sabe si va a ser ruleta o algo así Yo creo que va a ser una especie esas de, ¿cómo llamas? Lucky Spin Las ruletas esas que van aumentando el precio, creo que va a ser de esas Acá tenemos una escarele que está muy linda la verdad, muy buena skin Y la skin de mochila es de lo que también más me gustó Así que bueno, simplemente habrá que esperar Recuerden, el día 3 de julio sale esto, ahí estamos viendo la skin de mochila Está muy bonita la verdad, me gusta, me gusta el diseño Ahí la tenemos en su nivel 3, así que bueno Pasamos ahora así a lo que todo el mundo quería saber El 7 de julio sale este traje, chicos Tremendo traje de momia, ahí lo estamos viendo, ojo Uy, Pugmobile, Pugmobile sabe lo que nos gusta, ¿eh? Pues bueno, acá tenemos el traje este, como dije es un traje de PDP Un traje creado por la comunidad, ahí está medio buggeado pero ahora lo vemos bien igual No se preocupen Un traje de momia, un traje que es unisex, chicos Tanto para personajes femeninos, masculinos Eso está muy muy bien Y vean, pedazo de trailercito, ¿no? No sé si este traje tendrá Será de ruleta, yo creo que sí Porque es un traje bastante bueno Y como es un Ultimate Outfit Claramente va a ser de ruleta No sé qué es lo primero, lo de la máscara No sé si será un casco, no sé qué carajos será Pero está como aparte Yo creo que puede ser un casco Como el traje anterior Ultimate Outfit Fue un casco, pero no sé, no se puede ver O no sé qué carajos, la verdad Así que bueno No sé si está igual que es Porque no tenía niveles ni nada Así que no sé si será un casco Lo primero Pero bueno, ahí está el traje En femenino Creo que queda mucho mejor No sé, normalmente estos trajes Los trajes normalmente cuando lo hace Pugumoy Lo hace más pensando en trajes femenino En personaje femenino, perdón Y vean los detalles ahí De las inscripciones que tiene el traje Cómo van brillando El personaje en sí se ve así Como si fuera tipo nebulosa O algo así Las estrellas y esa mierda El cosmos Y pues bueno, está bastante bien El masculino No me gusta Parece un traje muy básico El masculino Creo que en femenino Es donde realmente queda bien El masculino queda horrible La verdad, no sé Parece como cualquier cosa No sé, no me gusta Y a decir verdad El pelito ese que le cae No me gusta tampoco Pero en sí el traje en femenino Se ve bien El masculino ya les digo No me gusta Y ahí está de nuevo El tema de la máscara No sé qué carajo sea eso Está como bugueado Pero bueno Cuando salga en sí Esto veremos Qué carajo va a ser Tiene un emote Que es el que vimos recién El emote de De cuando entramos al coso Ahí lo estamos viendo de nuevo Que el emote tiene sonido Que es el sonido Que cuando mostré al principio Así que pues bueno Ahí está el emote Bastante bien Me gusta Como que ahí carga el ki Puh, un explota Está muy bueno la verdad Después bueno Tenemos Vuelven las skins de momias clásicas Chicos Que son estas de acá La verdad que Estas skins de momias Yo sé que muchísimos las quieren Sobre todo La amarilla No sé por qué Pero esta también está muy buena Por el hecho de que tiene ese emote exclusivo Pero bueno Las dos en realidad Están bastante bien Así que bueno Vuelven las skins de momias Que muchos preguntaban Más que nada por eso Después tenemos Este traje de momia También está muy bueno Me gusta muchísimo Este traje de momia También tenemos acá Estas skins Que son medias Medias pochas La verdad Y acá tenemos la de conejito Con este traje Que bueno Ahí están chicos Y un graffiti feísimo Pasamos al siguiente chicos Esto sale el día 9 del 3 Este Esta skin Uy perdón Le pegué al teclado Esta skin De un dinosaurio Ahí medio feo Está buena Pero más o menos La verdad No tanto El casco Si está bonito Ahí lo vemos También así De dinosaurio Bastante bien Si se le moviera la capa Al traje Estaría perfecto La verdad Mochila Super básica Pero no está mal La verdad Y la vemos Tiene una agarra Esta mochila Creo que ya salió En su momento Y lo mejor Creo yo que las DBS La DBS está muy buena Ahí está la DBS chicos Bastante bien Me gusta Y creo que Ah que al fin De granada De humo Que no sé Si tendrá mensaje De eliminación Eso me lo dirán Ustedes después En los comentarios Así que nada chicos Acá tenemos Toda la info Que muchos Estaban esperando Recuerden Lo primero que vimos Sale el día 3 del 7 La skin de momias El día 7 del 7 Y estas últimas skins Salen el día 9 del 9 Así que nada Todo esto sale en julio Así que eso chicos Déjenme en los comentarios Su opinión sobre todo esto Y nada Me despido Nos vemos pronto En un nuevo video Bye bye ¡Gracias!